tenemos el préstamo fh al préstamo fh es el mejor préstamo que existe en un buen por qué porque apenas tiene que dar 3.5 por ciento ya usted compra una casa de 100 mil con 3.500 dólares porque porque los requerimientos de puntaje score de crédito son bajitos desde 580 porque en este momento si una persona tiene menos de 580 en tres cuatro meses lo sube a más de 600 en este momento subir el crédito es muy fácil arreglar todos los problemas sacar dos tarjetas de crédito prepagada los tarjetas de crédito prepagada le puede dar 34 puntos mensuales usted con casi que con con dos préstamos prepagados usted puede tener ocho puntos mensuales o sea que por eso es muy fácil conseguir un préstamo el fh yo digo que todo el mundo puede conseguir un préstamo de gacha que necesita estar vivo que necesita ser ciudadano residente que necesita estar trabajando en una compañía que necesita haber declarado dos años no más con este grupo por casa propia se han pasado 20 30 años pagando un arrendamiento esta la oportunidad única de estando a me comprar su casa propia aprovechen la compra de casa con aprovechen un préstamo de vea ya todo el mundo puede comprar fh a lo que es que yo no puedo todo el mundo puede comprar así como se han pagado 5 15 5 10 años 20 años pagando una renta es lo mismo pagar un morgue el mayor porque es más flexible un morgue fijo porque no le cambia un morgue fijo por 30 años y es su casa propia usted la puede arreglar se está valorizando y otras ventajas tiene el fh a que recibe pagos crédito alternativo le acepta en la renta sirve como como un crédito